El grupo parlamentario socialista en la provincia de Jaén queremos comparecer para hacer una valoración del proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para este año 2023. Unos presupuestos que, como saben, en estos momentos se encuentran en trámite parlamentario. De hecho, en el pleno de este mismo miércoles y jueves se debatirá la enmienda a la totalidad que se han presentado por distintos grupos de la oposición, entre ellos también la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Socialista con petición de devolución al Consejo de Gobierno. Unos presupuestos que pedimos que se devuelvan al Consejo de Gobierno y que se vuelvan otra vez a presentar, porque consideramos que no reúnen los requisitos necesarios para la situación social y económica en la que se está viviendo en estos momentos. Y, por lo tanto, no suponen nada nuevo ni nada bueno para la actual realidad social de Andalucía. Entendemos desde el Partido Socialista que son unos presupuestos que tienen mucha sombra, unos presupuestos en los que hay graves deficiencias en el planteamiento de su política económica y presupuestaria y que, además, también tienen una serie de déficits que comprometen fundamentalmente la capacidad de crecimiento y de convergencia de la economía andaluza. Son unos presupuestos que, además, arrastran y que, bueno, pues en los cuatro años de Gobierno de políticas económicas del Partido Popular en la legislatura anterior, tenemos que recordar que estos presupuestos, pese a que las elecciones fueron el 19 de junio y pese a que el Gobierno de la Junta de Andalucía y el presidente de la Junta de Andalucía pretende hacer ver que son un nuevo Gobierno en el escenario de Andalucía, son un Gobierno que llevan ya cuatro años de bagaje político también en Andalucía y que, por lo tanto, bueno, pues tienen una trayectoria también en el ámbito presupuestario. Son unos presupuestos que tienen un alto índice de crecimiento en lo que supone la publicidad institucional. Son unos presupuestos que también, bueno, pues suponen lo que criticaban a presupuestos anteriores de etapas socialistas y, de hecho, incrementan el número de altos cargos y el presupuesto destinado también a altos cargos. Por lo tanto, de lo que decían a lo que hacen, no solo si no lo han corregido, sino que lo han incrementado y también lo han aumentado. Y son unos presupuestos, pues, que en el ámbito de la inflación no presentan un plan que permita combatir los grandes problemas fundamentalmente de las clases más vulnerables, de las clases medias, de las pequeñas y medianas empresas y de las autónomas. En esa línea, bueno, pues es un presupuesto que, sin embargo, crece y crece mucho. Crece mucho fundamentalmente con fondos que provienen de las políticas del Gobierno de España y con fondos que provienen de los fondos europeos. Pero lo que se refiere a las propias políticas que se realizan con lo que se llama autofinanciada, es decir, con los propios tributos de la comunidad autónoma, lógicamente, bueno, pues no suponen ningún avance en ese sentido. En esa línea hay que decir también que, pese a la bajada de impuestos masivas que se ha anunciado por parte del Gobierno de Andalucía, bueno, pues sus ingresos propios como comunidad autónoma crecen en más de un 25%, crecen en más de un 25%. Algo que para los municipalistas, además, y que los que creemos que la base fundamental de la tarea política de la gestión debe sustentarse en los ayuntamientos, en nuestros municipios, bueno, pues hace un incumplimiento de lo que es la patrica, de los fondos incondicionados hacia la comunidad autónoma. Fíjense ustedes que, en cuanto a este tema, bueno, pues no llega a crecer un 2%, tan solo pasa de 510 millones de euros a 520, mientras que los ingresos tributarios, crecen en prácticamente un 26%, un 25,8%. Desde el Grupo Socialista, lo que le hemos pedido al Gobierno, y yo he tenido la oportunidad, como portavoz de la Comisión de Justicia y Administración Local y Función Pública del Grupo Socialista en el Parlamento, de tener una reunión junto con Juan Espada y representante, el consejero de Presidencia y representante de la Consejería de Hacienda y de Administración Local, de pedirle que el mismo esfuerzo que están soportando las familias en cuanto a costes, en cuanto a gastos, en cuanto a esa inflación en el día a día de la gestión de nuestros municipios, lo están soportando también los ayuntamientos. Y, sin embargo, los ayuntamientos no estamos teniendo esa repercusión, no están teniendo esa repercusión del extra de ingresos provenientes de la distinta recaudación en impuestos que sí puede tener el Gobierno de España y que también, como digo, está teniendo la Junta de Andalucía. Por eso pedimos que haya una mayor redistribución en ese sentido, que al menos la Patrica pueda subirse a los 620 millones y ahí estaríamos más o menos en ese crecimiento del 25% correlativo entre, bueno, pues lo que supone el crecimiento de los tributos por parte de la comunidad autónoma y lo que se debe destinar también a los ayuntamientos. Decir que siguen incrementando y aumentando la divergencia existente entre lo que es Andalucía, la comunidad autónoma de Andalucía y el resto de comunidades autónomas y también la media nacional. Por eso creamos que deben adoptarse otras medidas que son importantes también para seguir en un crecimiento en la convergencia que en los últimos años se había ido manteniendo también en la comunidad autónoma de Andalucía. Como digo, son unos presupuestos que crecen porque se anuncia el mayor presupuesto de la historia con más de 45.600 millones de euros, pero no incorpora esas medidas también para paliar las consecuencias de la inflación. Para nosotros, para el Grupo Parlamentario Socialista, es fundamental que se incorporen a estos presupuestos un plan de ayuda a la inflación, un plan que debe combatir los grandes problemas que tienen las familias andaluzas, que tienen los autónomos, las pequeñas y medianas empresas andaluzas, donde se complementen las medidas que, por otro lado, sí está poniendo en marcha el Gobierno de España. Medidas para combatir el crecimiento de lo que supone todo lo relacionado con la energía, medidas para combatir también todo lo que supone el crecimiento que las familias están soportando en el crecimiento relacionado con el tema de la hipoteca y, por supuesto, también con el alza generalizada de los precios en los productos de primera necesidad y del día a día de las familias andaluzas. Por lo tanto, es importante también hacer esa incorporación dentro de estos presupuestos. Y también en lo que se refiere a inversiones, son unos presupuestos que ya lo importante no es lo que se presupuesta, sino que lo importante es, además, lo que se ejecuta. Les pondré un dato de este mismo septiembre, que es el último informe de ejecución presupuestaria que se nos ha transmitido por parte de la Mesa del Parlamento a los grupos parlamentarios y les diré que en el año 2022 el presupuesto tenía 5.200 millones de euros en inversiones. Tenía 5.200 millones de euros en inversiones. A 30 de septiembre de este año, hace apenas 40 días, el presupuesto se había ejecutado ni siquiera en un 18% en el ámbito de las inversiones, solo el 17,7% del total, con lo que es lo mismo, 931 millones de euros. Lo que quiere decir que del presupuesto que es del 2021 y prorrogado en el 2022 hay más de 4.200 millones de euros en inversiones en el conjunto de Andalucía que no se han invertido. Por lo tanto, si a esto lo llevamos a que nos dicen que son los presupuestos más sociales también de la historia, porque dicen que son los que más invierten en educación, en sanidad, en políticas de dependencia, cuando no es real, porque estas políticas pierden peso en el conjunto porcentual de lo que suponen en el presupuesto con el crecimiento que antes he expuesto y que, además, en el ámbito de las inversiones, vuelve a ser un copia y pega del conjunto de las inversiones que se han venido reproduciendo en los últimos años, nos encontramos con un presupuesto que, como digo, no reúne los requisitos mínimos en una situación de crisis social y económica, derivada primero de la crisis sanitaria, de la pandemia del COVID y después, posteriormente, con la invasión de Rusia a Ucrania, en los que tenemos que decir. En el ámbito, como decía, de la ejecución presupuestaria, les diré que en una partida que debería ser muy inversora, como, por ejemplo, la de vivienda, tan solo se ha invertido el 16%, como antes les decía. Pero en la partida o en la sección de fomento empresarial se ha invertido solo el 7,4% o en la de industria, de energía y minas se ha invertido el 7,2%, como digo, en datos, a 30 de septiembre del año 2022. Por lo tanto, en esa línea es donde creemos que, bueno, pues es necesario que el Gobierno de Andalucía haga un esfuerzo considerable. El 90% de las inversiones que en el nuevo presupuesto del 2023 realiza la Junta de Andalucía son financiadas o su propuesta es que sean financiadas por el Gobierno de España y por la Unión Europea, como antes les decía. En esa línea no hay planes especiales de empleo ni generales para trabajadores eventuales del campo ante la sequía del olivar, que los grupos parlamentarios socialistas en la provincia de Jaén venimos pidiendo. Recortan las políticas de empleo, en torno a 173 millones de euros. Las políticas en investigación, desarrollo e innovación, también en torno a un 40%. Las políticas de lucha contra la pobreza, en 189 millones de euros. Y en políticas de igualdad, también en 18 millones de euros, por darle también algunos datos más concretos. Y, en esa misma línea, en lo que se refiere a la provincia de Jaén, más concreto, bueno, pues son unos presupuestos que, como decía, lo que presupuestan no lo ejecuta y, además, lo que presupuestan son un corte y pega de presupuestos anteriores. Por lo tanto, son un festival de propaganda. Esa lluvia de millones que ahora anuncian que son 390 millones los que presupuestan, pero que luego no se cumplen. Y ejemplos tenemos también de año a año, anteriores. Hay que recordar la visita del Consejo de Gobierno que se celebró en la provincia, en Úbeda, y que el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, dijo que en la provincia de Jaén se habían invertido ya más de 1.700 millones de euros. Hemos hecho preguntas parlamentarias desde el Grupo Parlamentario Socialista, a la cual no ha habido ninguna respuesta, porque no es ninguna realidad y, por lo tanto, no es verdad la inversión de esos 1.700 millones de euros. De hecho, en el año 2021, que ya está la liquidación presupuestaria aprobada, tan solo se invirtieron para la provincia de Jaén 23 millones de euros. Y a 30 de septiembre, en la ejecución presupuestaria actual, tan solo son 13 millones de euros los que van invertidos. Y esto ya sí son datos de la realidad del día a día. En esa línea, bueno, pues todos somos conscientes de las necesidades que hay en el ámbito de la atención primaria en toda la provincia. También las necesidades de dotaciones, de plantillas y de profesionales también para lo que tiene que ver con los hospitales y también los centros de alta resolución de la provincia, de lo cual tampoco tenemos nada. En el ámbito de la educación, pues también las obras que estaban iniciadas, muchas están paralizadas, como por ejemplo el Conservatorio Superior de Jaén y, bueno, pues muchos centros educativos que había promesa. Incluso aquí también en Linares, en marzo se anunció también una importante inversión para el traslado del Instituto Santa Ingracia, que, bueno, pues ahora mismo no hay tampoco nada de ello, en materia de infraestructura, en materia también de carretera. Si hablamos del Pisma, el Pisma es un auténtico brindis también al sol. De hecho, no es más que recogen aquellos proyectos que ya están incorporados, aquellos proyectos que, bueno, pues que ya están algunos en licitación o incluso algunos en ejecución y el resto lo dejan a programas de tipo genérico, muy abiertos, como digo, vinculados a la financiación del Gobierno de España, de los fondos europeos, muy poca autofinanciada. Y eso sí hace una relación muy amplia en el estudio de evaluación ambiental, estratégico, donde incluye, pues prácticamente todas las carreteras como, bueno, pues como una carta, todas las carreteras que son de titularidad de la Junta de Andalucía en la provincia, por si alguna, en algún momento pudiese encajar. Pero no hay ningún desarrollo del plan en ese sentido. La autovía del Olivar, bueno, pues cero kilómetros también en cero euros. La área logística, que voy a decir, aquí en Linares, también cero. Ni en la de Linares, ni en la de Anduja, ni en la de Bailén, ni tampoco en Marto. Bueno, pues en ese sentido, aquí en Linares, si vuelven a presupuestar el ramal Linares-Badollano, que yo creo que es algo recurrente a lo largo del tiempo, pues de una herencia socialista y que luego la ejecución, pues ustedes perfectamente la conocen, que es prácticamente nula en ese sentido. Y en esa línea, bueno, pues también algo muy importante que hay en materia de infraestructuras hidráulicas, por ejemplo, donde también, bueno, son muchas las necesidades en materia en todos los pueblos de la provincia, aquí en la comarca también de Linares, en un momento de sequía y donde todo lo que son mejoras de infraestructuras hidráulicas, tanto en saneamiento como en depuración, también la reducen a la mínima expresión. Por lo tanto, en ese sentido, es por lo que el Grupo Socialista, como decía al principio, hemos presentado esa enmienda a la totalidad, a estos presupuestos, que esperemos que pueda retomarse. Y además, en su caso, estamos trabajando también en distintas enmiendas parciales, al texto, porque entendemos que, lógicamente, con la mayoría absolutísima del Partido Popular, pues seguirá adelante con esos presupuestos. Pese a que la voluntad de diálogo que ha ofrecido en todo el momento el Partido Socialista para poder abordar determinados temas, como le he dicho anteriormente, fundamentalmente ligados, entre otras cuestiones, pero muy importante para nosotros, a la mejora en la financiación y a la suficiencia económica y financiera de los ayuntamientos, bueno, pues no hemos tenido esa respuesta. Por lo tanto, eso ha hecho que presentemos esa enmienda a la totalidad y que, paralelamente, también estamos trabajando en enmiendas parciales, que en su debido tiempo y en el avance del trámite parlamentario podremos también presentar. Por lo tanto, bueno, esto es un resumen de lo que yo quería hoy decirles, sin perjuicio de que quede abierto a, bueno, a que las consideraciones que ustedes consideren. Gracias. 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 Gracias.